Yo empecé por eso porque yo quería viajar más que por el deporte y luego pues ya me empezó a gustar y empecé a llegar a la edad de competencias y empecé a salir y pues ya aquí aquí me quedé. Y es difícil combinar las tres disciplinas que siempre es natación carrera, son dos o tres días de ciclismo que son jueves y los fines de semana y pues es difícil, es pesado más que nada porque pues no me dedico a esto nada más sino que porque estudio y tengo otras cosas. Pues sí es difícil pero pues ya llevo 12 años aquí. Va a ser mi última universidad, espero llegar al 100, tener el mejor desempeño de mejorar de los eventos pasados y estoy muy agradecido por la universidad que me ha apoyado tanto en eventos representativos del Unison como aparte de. Me ha apoyado para salir a algunos eventos, me ha dado recursos y estoy muy agradecido con eso, entonces va a ser difícil que sea la última universidad por la que corro por la Unison. Yo soy Luis Morales y soy Unison.